Bien de paz y acercamientos. Por eso estamos aquí, en la Casa de Rumania, Diana y León. En esa Rumania, ese hermosísimo país de mágicas montañas, castillos y leyendas, que tuve el placer de conocer hace unos años, haciéndolo un poco más presente, gracias a Dios. Para eso hemos venido a las dos, como representantes del Grupo Literario, con más de 40 años de andadura, para seguir abriendo puertas y para seguir derribando sus ideas. Yelu empieza este poemario, que como bien saben se llama El último adiento, haciéndonos el regalo de su mano, con unos versos que dicen, he aquí mi mano, te la regalo. Es un hermosísimo poema de entrega, este que abre el libro, porque es la mano del escritor la que se ofrece siempre al lector, y a través de él, al mundo entero. Después, nos habla de diferentes partes del cuerpo, como contenedores fieles de recuerdos y promesas, de plegarias, de anhelos. Incluso escribe unos versos dedicados al amplivo, aparentemente tan pequeño e insignificante, pero sin el cual nuestro cuerpo no sería el mismo, como símbolo de las cosas simples, pero que hacen tanta falta. Como todos los poetas, que de verdad lo son y así se sienten, recubre a las palabras como objeto de sus profundas reflexiones. Piensa que le acompañarán y serán decisivas en el juicio final. Habla también del papel que tendrán éstas a la hora de la resurrección. No sé si esperar que pase un poco. Porque quería leer un poema en el que él piensa en lo que podría transformarse en las palabras. Dice, si la nada se transformara en rayo y el rayo en palabra y la palabra en silencio profundo, entonces la nada se convertiría en animal de presa del destino asesinado. Y con las palabras sigue jugando de una bellísima manera, por ejemplo en otros poemas como El Espacio. Si vienes, que seas mi renuncia, cariño, el espacio que me separa, el espacio que me une, que me hace no esperar más, el espacio en que estás conmigo, solo para mí, el espacio que te quiere. Este último verso nos conduce a la esperanza en el amor, que también se ve reflejada en otros poemas, como uno que habla de la luz. La luz no sabe morir. Ella no sabe hacer. No sabe cómo eres tú, lo que eres para mí. Ella no sabe reír, cantar en la lluvia. Ella no puede hablarme. Ella no eres tú. Considerando a la persona amada más importante que la luz, más necesaria, más sabia incluso. Y hablando de amor, yo creo que el gran amor de todos, o de casi todos, algo honradas excepciones, es sin duda alguna la figura de la madre, a la que él canta de una manera muy especial y muy, muy emocionante. Mi madre me ha sonreído. Tomé su cara y me la cosí en el corazón. Desde allá, solo los ángeles pueden salvarme. Nos habla también de la importante figura del hermano, sin lo cual el autor considera que su tiempo se hubiera detenido repentinamente. Y no olvida al padre de que dice algo tan emotivo como que con él, por primera vez, echó a volar. En este libro, hay versos a veces tan contundentes como me despertaré para asesinar a la muerte. Estos pensamientos del poeta, de hielo en este caso, los enabora esa mente tan diferente que podemos tener los poetas. Pero es un arma de doble filo porque uno tiene que enfrentarse a ella o detenerse ante ella muy despacio para poder entenderla a veces. Por eso, Él nos entrega los versos necesarios para entender los que nos quiere transmitir sin artificios, con el alma desnuda, con el corazón en cuelos, como deben hablar los verdaderos poetas. muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.